¿Quieres agregar la fecha y la hora en alguna de tus historias? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo poner fecha y hora en la historia de Instagram. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dar un clic en la aplicación. Listo. Ahora, pues vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a presionar el más. Aquí tenemos varias opciones, pero en esta ocasión vamos a elegir la tercera, es decir, historia. Una vez aquí nosotros podemos tomar una foto en ese instante o a su vez subir alguna foto de las cuales tenemos en nuestra galería. Por ejemplo, yo voy a subir esta imagen. Muy bien, ahora lo único que tienes que hacer es editar como tú quieras o puedes simplemente agrandar o puedes disminuir el tamaño de la imagen. Muy bien, una vez que ya tengas tu imagen como deseas, vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a presionar el segundo ícono. Entonces, aquí ya tenemos el sticker, por ejemplo, de la hora, para poner la temperatura, entre otras cosas. Entonces, en este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, que hoy día es el día miércoles. Entonces, vamos a presionar y aquí nosotros tenemos varias opciones. Mira, podemos poner esta. Ahora la modificamos. Sí, perfecto. Y vamos a presionar nuevamente el ícono que se encuentra en la parte superior. Luego de ello, pues ya seleccionamos como tal la hora. Y aquí nosotros podemos elegir el modelo. Por ejemplo, vamos a poner este en la parte de arriba. Y listo, amiguitos. Eso sería todo. Ya lo único que te queda por hacer es compartir con tus amigos. Y listo, amiguitos.